Somos una institución muy nueva, como ustedes saben la ley establece que cada uno de los directores rota en la presidencia, o sea que a cada uno nos va a tocar un año. Como es una institución en nacimiento todavía, cada año va a ser muy distinto. Y lo que estamos tratando es de elegir a la persona adecuada para cada etapa. Espero que en el año que termina no se hayan equivocado. Yo lo que quiero es agradecer en primer lugar profundamente a mis colegas, por lo más importante de todo, que es sentirme muy orgulloso de ellos. Eso es lo más importante de todo. A veces tenemos discrepancias, a veces discutimos, siempre llegamos a un consenso. Pero para mí mucho más importante que el apoyo que me han dado, que me lo han dado, es sentir un enorme, repito, orgullo de tener de este lado de la mesa un equipo tan maravilloso. Y estoy seguro que cada uno en su año, con los desafíos y retos que le toquen, va a estar a la altura de las circunstancias. La persona que me sucede en el cargo es una persona que no dudamos los cinco, que va a llevar a cabo una tarea muy importante. Que va a ser una gran presidenta. Pero yo quiero agregar a eso que este año que culmina, en el cual me tocó a mí ejercer la presidencia, ha jugado un papel muy importante en el prestigio de la institución con la sociedad civil. Nosotros necesitamos mucho de la sociedad civil. Nosotros existimos en virtud de la sociedad civil, nos debemos a la sociedad civil, tenemos que ser nexo entre las autoridades de gobierno y la sociedad civil, y gran parte del apoyo que hemos recibido ha sido por el enorme prestigio que Mirta tiene. Quiero dirigirme y saludar especialmente a los compañeros de la casa, a esos funcionarios que son la memoria institucional. Esos que fueron llegando en comisión de a poquito para ayudarnos de la nada a armar esto que hoy es la institución. Y que han trabajado a codo a codo con nosotros cinco en la construcción colectiva de algo que pocos conocían y que está en sus primeras etapas de afianzamiento. Porque además los directores, los cinco directores, por imperio de la ley, estamos de paso. Estamos destinados a estar de paso porque tarde o temprano vamos a ser sustituidos. Los funcionarios no. Tengo que agradecer especialmente a mis compañeros de directorio, que pensaron que en esta etapa de la evolución institucional tenía que ser yo la que presidiera la institución, que era adecuado que estuviera en la presidencia. Y que persistieron en su empeño hasta hacerme ceder en la negación. Y quisiera no defraudarlos. Como tampoco quisiera defraudar a aquellas personas e instituciones que me dieron su apoyo, que me propusieron, que no se rindieron ante las negativas y llevaron adelante esta postulación. Hoy están acá o me han mandado mensajes de saludo. El compromiso que asumimos al ingresar a este cargo no es solamente con ellos, obviamente, sino con la sociedad toda. Pero permítame dedicarle un saludo. Con todo mi respeto y mi afecto. El asumir la presidencia no significa, sin embargo, atribuciones especiales, sino tal vez cargas. Me honra la distinción de mis compañeros porque deberé representar a la Institución Nacional de Derechos Humanos y eso implica una gran responsabilidad. Pero somos un órgano colegiado. Uruguay es único en ese sentido. Los legisladores no quisieron darle, atribuirle tantas facultades, darle tanto poder a una sola persona. Y los cinco, en igualdad de condiciones, adoptamos las resoluciones, fuera por consenso o ocasionalmente por mayoría. Me parece importante recalcar eso hacia afuera porque, más allá de la figura de quien ocupe la presidencia, que será la más visualizada, en la interna la paridad es total, actuamos como cuerpo colectivo, ese es el espíritu y la letra de la ley. Venimos de un trabajo arduo de dos años, estamos mucho mejor que cuando empezamos, pero con mucho por hacer todavía. En ese trabajo constante, hemos empezado a tener visibilidad, pero no la suficiente todavía, aunque sí la aconsejable para poder atender la demanda con los escasos recursos humanos disponibles. Pero también constatamos que la visibilidad es importante cuando se trata de difundir cabalmente cuáles son nuestras atribuciones y nuestras funciones. El propósito que nos anima, compartido por los compañeros de directorio, es avanzar hacia la institucionalización, con acciones dirigidas hacia adentro y hacia afuera.